Pero gracias a Dios, de que prevalecí, me hice una decisión de que yo voy a ser siempre un hombre de palabra y hay que moverse a uno, tierra, lo que sea, para cumplir la palabra que nosotros empeñamos. Y aquí estoy, y no me arrepiento de ver que en estas horas que he estado aquí, pues han sido delictuosas, negocian versos rostros, bueno, hay un montón que es que me asusta, pero no va a ser el ciego. Gloria a Dios. Gracias, hermano Osvaldo, por invitarme. Quiero decirle, hermano, de que yo admiro mucho este ministerio, que es pequeño, a comparación de otros. Algo diría no es el significante, pero este ministerio está impactando. Amén. Más a personas en otras naciones, en otras regiones, a través de la página que publican. Hermanos Sebastián y otras hermanas colaboradoras. Han subido, pastelado, muchísimo material, vivo, escrito, grabado. Y los hermanos, en muchos países me han dicho que han accesado la página y que eso les ha servido enormemente para conocer algunos de los secretos del reino de Dios. Los misterios, los misterios, los misterios. Hoy, hermanos, hay que decir la verdad, en muchas iglesias se está aplicando un evangelio que es un evangelio que no trae los resultados que esperaban. No traemos que traiga el verdadero evangelio que es el evangelio del reino de Dios. En otros viajes que he hecho, les he hablado mucho del evangelio del reino, que es el verdadero evangelio. Amén. Y que Cristo predicó y ordenó que nosotros predicamos. ¿De acuerdo? Que en Mateo 24, 14, Jesucristo dijo que este evangelio del reino es el que será dedicado. ¿Cuándo? En esos tiempos del fin. Y por lo tanto, hermanos, pues hay que estudiar y hay que compartirlo, ya sea de palabra o ponerlos en los medios modernos que Dios nos ha dado, como es la televisión, en internet, etcétera, etcétera. Este es un día de oportunidades. Hay tantos medios modernos o medios que podemos utilizar, claro, con sabiduría, para difundir el mensaje de Dios. Y ustedes, a pesar de que el reino es que son pocos y están haciendo, están impactando. Están haciendo algo que muchas de las grandes iglesias, las iglesias más grandes en número y en sostén económico, no están haciendo. De modo que felicito al hermano Osvaldo, con sus colaboradores, por el mantener esa página vigente. Ustedes que son del ministerio creo que están familiarizados, familiarizados con esa página y la accesan de tiempo en tiempo en tiempo. Aquí están los hermanos brasileiros, Matías y Amanda. Y ellos vinieron porque se dieron cuenta de que existía esa página. la consultaron y eso les motivó para que hicieran un viaje desde Saulo Paulo, Brasil, hasta Santiago de Chile. Increíblemente. Es un viaje largo y poco caro, pero ellos han hecho el sacrificio porque querían venir a conocerlos a ustedes y quizás a conocer al viejito. Ya lo vieron, las balanzas van corriendo el día de mañana rumbo al aeropuerto. Bueno, está aquí en Chile 15 días. Pues estar unos días, estos dos días con ustedes. El jueves nos vamos a Antofagasta para estar con la Iglesia Heredero del Reino. Y después de algún día en Antofagasta regresamos a Santiago para estar con MSA, que es Movilización Cristiana para la América Latina. Y ahí completamos, pues, la gira, que tengo que estar en Guatemala, primero el día de febrero, porque tengo otros compromisos en otras naciones que también debo cumplir. Algunos dicen, usted, a los 80 años está el loco viajando solo. Gracias a todos, las personas de esta edad ya están, andan con muletas o con bastones y los tienen que llevar de aquí para allá. Pero gracias a Dios de que Dios me ha dado muy buena salud. Amén. Y pues no me he enfermado. Llevo 40 años de no tener ningún dolor de cabeza, ni una gripe. Lo único es que me hice daño en la columna en dos ocasiones. Por hacer movimientos, fuerzas indebidas, y de vez en cuando eso me provoca dolor. Y por eso, hermanos, pues, me han preparado un trono donde me puedo aceptar. Y ustedes, bien acolchonadito, para que pueda estar tranquilo durante el tiempo que comparto con ustedes la Palabra de Dios. El hermano Orvaldo anunció, como ustedes lo han oído, que el lema del estudio en estos dos días es la segunda venida de Cristo. Ese evento está próximo y debemos prepararnos. La Iglesia cristiana en general no se está preparando porque se han difundido teorías que nos hacen creer que cuando Cristo venga nos va a arrebatar y nos va a llevar al cielo y aunque aquí en la Tierra se desalten las peores guerras, plagas y todo lo que va a haber durante el día de hoy, que nosotros no vamos a estar aquí. Y entonces la gente dice, bueno, ¿para qué me voy a preocupar? Si Cristo viene y me va a llevar, no sólo a los aires o a las nubes, sino al cielo. Comamos y hablábamos, disfrutemos la vida. Pero hermanos y amados, yo sé que necesitamos comer, beber, vivir una vida decente, una vida digna de un Hijo de Dios, pero necesitamos prepararnos. No voy a acertar a esa Palabra. Prepararnos para venir al encuentro de tu Dios. Eso lo dice el profeta, que nos debemos preparar para venir al encuentro de nuestro Dios. Si usted tuviera una cita con el Presidente de la República, por alguna razón importante, usted no va a dejar a última hora, los últimos 15, 20 minutos, para bañarse y vestirse y salir corriendo rumbo a... Usted me va a casar a la moneda, ¿sí? Sino que un día de anticipación usted estaría preparándose para que nada sorprenda. Si eso lo haríamos para ir a encontrarnos con un gobernante humano, ¿cuánto debe ser para encontrarnos con el Señor de la gloria? Amén. De modo que ustedes han de una buena y sabia dirección convenir cuando esta noche a estar conmigo y con los demás en un estudio que vamos a hacer. Amén. Quiero pedir a el Pastor Osvaldo que usted lea o ponga leal en algunos pasajes de escritura para que ya no pueda estarlo buscando y después perdemos mucho tiempo así. Uno de los estudios que he hecho en los últimos 30, 40 años es acerca de la Segunda Virgen de Cristo. Yo recuerdo fui a las montañas de Guatemala a visitar a algunos pueblos indígenas y allá hay más de 20 tribus indígenas aquí en Chile habrán dos, tres pero allá hay más de 20 se calcula que más o menos la mitad de la población de Guatemala es indígena y entonces tenemos muchas iglesias en las montañas entre los quichés, los mamnes, los cachiqueles, los utuiles, los quechís son los nombres de esos tribus. Yo recuerdo hace como 30 años que fui a predicar en uno de los lugares y un pastor indígena que casi no sabía hablar porque ellos dicen llaman la castilla o sea, el castellano a un hermano muy humilde con su traje típico usando pues zapatos hechos con llantas de carro o sea, la suela era un pedazo de una llanta de carro y eso le llamaban allá caite caite y entonces me dijo bueno, no recuerdo qué palabra usó porque yo no andaba diciéndole a todo el mundo que yo era apóstol digo, pastor, hermano yo estoy aburrido de tantas teorías de ser clave y de Cristo Jesús estoy confundido no sé a quién creer porque unos dicen que Cristo va a venir antes de que va a la tribulación otros dicen que va a venir a mediados de la tribulación otros dicen que Cristo va a venir después de la tribulación otros dicen que Cristo va a venir antes del día de la ira algunos dicen que toda la iglesia va a ser arrebatada otros dicen que es un grupo especial es un rapto por llamarlo así parcial y él me dijo mire hermano yo ya no estoy aburrido de hoy yo quiero oír verdades verdades ¿qué es una teoría? a ver, ¿quién me puede decir lo que es una teoría? es una hipótesis lo que quiere decir una adivinación es una suposición es una inferencia es algo nebuloso no algo muy seguro sino algo que podría ser la verdad o podría ser un engaño yo estoy aburrido de teorías me tienen ofuscada o me tienen confundido y yo quisiera saber la verdad de lo que va a suceder en estos tiempos finales antes de que venga Jesucristo y eso me motivó a estudiar me puse a estudiar todo lo que la Biblia habla de la segunda Biblia y Cristo y fue un estudio largo un estudio intenso meses y meses y meses de estar estudiando la palabra tratando de comparar escritura con escritura y ver cuál era la verdad yo no creo que digamos que era mantener en ignorancia hermanos la Biblia dice conoceréis la verdad y esa verdad ¿qué? os hará libres os hará libres y hay muchos hermanos que están atados que están oprimidos por haber creído teorías que no son la verdad de Dios un día le dije señor tu palabra dice busquen en Daniel capítulo 12 ¿por qué no le presto un micrófono a algún hermano para que le haga usted pastor le haga pero necesito ayuda necesito ayuda pero en Daniel capítulo 12 versículo 4 dice tú empero David cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin ahí Dios le dijo a Daniel el profeta y el la cara del libro de Daniel contiene una de las profecías más extensas acerca de la venida de Cristo le dijo tú sella el libro hasta el tiempo del fin hasta el tiempo de su cumplimiento y yo creo hermanos amados que ya que estamos de acuerdo que el fin se acerca está más cerca de lo que creemos el fin de esta era el fin de esta época el fin de esta dispensación que llamamos la dispensación de la gracia yo creo que Dios está comenzando a quitarle los sellos no sólo al libro de Daniel sino a diferentes libros que contienen profecías como Isaías como Ezequiel y otros tanto el Antiguo como Nuevo Testamento para que podamos entender lo que va a ocurrir en los días que anteceden la segunda venida de Cristo por eso yo les animo hermanos a que ustedes también lean estudien porque realmente hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios estas cosas no se están enseñando las iglesias como se deberían de enseñar y la iglesia no está alertada la iglesia no está advertida acerca de lo que está sucediendo y lo que va a suceder por ejemplo muchas iglesias han desertado del verdadero evangelio están aplicando un evangelio light como Coca-Cola light Pepsi-Cola light y un evangelio que no beneficia a nadie esas mega iglesias y hay algunas de muchos miles de miembros solo tienen espectáculos religiosos invitan conjuntos invitan predicadores y hay una gran yo uso esta palabra buyabanga es un culto de altos kilates en cuanto a ruido y en cuanto hay prenden luces que prenden como pareciera un cabaret luces y también humo en la plataforma todo lo que hacen los espectáculos del mundo los conciertos de grupos que tocan cantan el rock el rock el rock el rock el rock el rock y así están las iglesias hoy y la gente no está siendo alertada acerca de lo que se viene y se viene pronto pero tenemos que retornar a la vida hermanos y leer y estudiar detalladamente estas cosas ahí en liberado por jesucristo la página de este ministerio hay una serie completa de mensajes acerca de la segunda vida y si ustedes no los han bajado o no los han estudiado ustedes son doblemente responsables porque ustedes tienen el material a la mano ¿entienden? y Dios lo va a llamar a cuentas de modo que ustedes deben hacer todo lo que está en en su poder hacer para que ustedes tengan un conocimiento mayor que las personas de otras iglesias que tristemente han sido engañadas aun por los mismos predicadores haciéndoles creer que las cosas van a suceder en un orden diferente o en un tiempo distinto que realmente la Biblia va a no ser el gran problema con un estudio de la segunda de mi Cristo es que los pasajes están dispersos y hay que es como un crucigrama ¿cuántos son los crucigramos? es un crucigrama que quedó tirado y hay que agarrar pieza por pieza y buscar donde colocarlo es una pared tediosa mi esposa era fanática de los crucigramos cuando yo ahora era más joven a veces hacía viajes hasta de tres meses me sentaba a la casa me fui a Asia a Australia a África a muchos lugares y como eran viajes largos y costosos a veces me quedaba dos meses tres meses entonces mi esposa exigía que yo la llevara a un uno de esos supermercados grandes que tiene un departamento de juguetes y que le comprara uno de los crucigramos más grandes y más difíciles de armar y el orgullo era que cuando yo regresaba tenía el crucigrama ya bien armado en la mesa del comedor y como había dedicado largas horas a armarlo ella no quería desbaratar y nos teníamos que ir a comer por ahí en rincón por fin pues cuando venían visitas del país o del extranjero era ineludible que había que desarmar el crucigrama y ella lo hacía con un chardero en su pues hermanos no las los pasajes acerca de la venida de Cristo de Jesús también están dispersos en diferentes libros de diferentes autores de la biblia y hay que ir sacando y colocando en su debido lugar y es fácil equivocarse muchos predicadores famosos que se han especializado en la escatología se han equivocado y han establecido teorías que no tienen un fundamento bíblico real y cuando uno crea a una teoría de esa clase uno fácilmente cae en el engano o el error y lo que uno cree va a determinar lo que uno es y lo que uno hace lo que uno cree va a determinar que lo que uno es y lo que uno hace por eso debemos asegurarnos de que lo que creemos tenga un sólido fundamento bíblico hermanos yo en ese orar es el señor nombrado un pasaje en la biblia donde encontremos enseñanzas acerca de los eventos de fin en una forma ordenada que no tengamos que ir de un lugar de fin de otro de la biblia y juntar los pasajes tal vez arbitrariamente sino que los podamos estudiar y entender para poder aplicar esas verdades a nuestra vida personal y a nuestro ministerio entonces el señor lo llevó a Isaías 26 y ese es el pasaje que vamos a estudiar esta noche es acerca de la segunda biblia de Cristo y yo creo que ahí dice ahí el 26 y el 27 está el orden de los eventos finales el orden hay siete ocho nueve eventos en una forma ordenada que necesitamos conocer para comenzar a ajustar nuestras vidas a estas enseñanzas ustedes son privilegiados hermanos porque Dios no ha escogido a los ricos ni a los sabios ni a los famosos para revelar para revelar las verdades que le ha escogido lo que la vida llama los niños los que tienen una una fe sencilla que no cuestiona mucho que no no ponen en duda lo que la palabra de Dios dice de modo que vamos a estudiar este pasaje no se hasta donde vamos a llegar esta noche yo soy el predicador del evangelio eterno pero hoy no voy a predicar con una eternidad yo tengo que considerarlo ¿por qué no más o menos hermanos terminaron 11 y media 12 se lo puso el nervioso del pasajero ahora vamos a ser prudentes y a predicar la palabra en una forma concisa y mañana la noche vamos a ir estudiando no este pasaje pero si este tema vamos a ver Isaías 26 comenzando con el versículo 15 pero vamos a ir despacio ¿qué va a leer el pastor? usted va a leer bueno lea el pasaje todo el resto del capítulo por favor y vayan notando los eventos que van a ocurrir uno tras otro tras otro y yo creo que ya estamos viviendo lo que este pasaje dice en gran parte lea el pastor aumentaste el pueblo Jehová aumentaste el pueblo te hiciste glorioso y ensanchaste todos los confines de la tierra Jehová en la estimulación te buscaron derramaron oración cuando los castigaste como la mujer te encanta cuando se acerca el alumbramiento gine y las gritos en sus dolores así hemos sido delante de ti oh Jehová concedimos tuvimos dolores de parto dimos a la luz viento ninguna liberación hicimos en la tierra ni cayeron los moradores del mundo tus muertos vivirán sus cadáveres resucitarán despertar y cantar moradores de polvo porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos anda por lo mío entre entra en tus aposentos cierra tú cierra tras ti tus puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pase una iluminación porque aquí que Jehová salga de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no excluirá jamás a sus muertos ahora lea 27.1 en aquel día Jehová castigará con su espada dura grande y fuerte al leviatán sentiente veloz y al leviatán sentiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar muy bien aquí hay siete ocho nueve eventos y creo que en forma consecutiva o sea en cierto orden de cumplimiento y voy a pedir a hermanos que vuelva a leer pero un versículo a veces y vamos a preguntarle a ustedes que es lo que ustedes tienen en ese versículo desde el 15 sí desde el primer versículo del 15 aumentaste el pueblo oh Jehová aumentaste el pueblo te hiciste glorioso ensanchaste todos los confines de la tierra bueno ¿qué vemos ahí? ¿de qué está hablando aquí el profeta? ¿las arenas de la tierra? ¿qué? ¿las estrellas del cielo de las arenas como la... no, no aquí está hablando de otra cosa aumentaste tu cuerpo ¿la mayor la mayor la mayor la mayor la extensión de la roja si está hablando de... en realidad hermano está hablando de extendimiento de la obra de Dios alrededor del mundo hasta los últimos confines de la tierra que por medio de la dedicación del evangelio mucha gente va a hacer ¿qué? está añadida agregada prueba a leer el versículo hermano aumentaste el pueblo oh Jehová aumentaste el pueblo te hiciste lo dioso ensanchaste todos los confines de la tierra bueno ahora alguien que tenga una versión diferente a la del hermano yo quiero que la lea que tenga una versión diferente lealo por favor multiplicaste al pueblo oh Jehová multiplicaste al pueblo y manifestaste tu gloria ensanchaste en los confines del país cuando yo fui a Guatemala a 2007 en el federal se calculaba que un 3 o 4 por ciento de la población era cristiana evangelia para el vivir católico el catolicismo estaba mezclando con el paganismo muchos católicos estaban rotos en las ciencias ocultas en las artes mágicas consultaban chamanes consultaban brujos etc etc pero hoy se va a buscar Guatemala a descubrir que cálculos conservadores dicen que 38 o 40 por ciento de la población ya es cristiana y con cálculos más liberales dicen que es de 45 a 50 por ciento población por ejemplo las estadísticas que circulan creen que el pueblo evangélico y católico ya están equiparados ser cristiano evangélico ha crecido tanto que ha alcanzado un lugar de mucha importancia o relevancia en el aspecto político en el aspecto educativo en el aspecto económico etc 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 alguien que me lea hermanos amados el versículo Hechos 2 47 yo quiero que participen hermanos a raíz del derramamiento del Espíritu Santo en el diente del proceso algo sucedió amén lea por favor hermano Hechos 2 versículo 47 el último del capítulo alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y ahora que sucedió y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos crecimiento pero como podríamos decir es notorio de la iglesia un día se convirtió en 3.000 y después otro día 5.000 y fue una cosa un crecimiento vertiginoso y eso que lo que dice la Biblia allí en el pasaje que le dio a mi hermano al principio que en los fines de los tiempos mucha gente va a ser agregada mucha gente va a ser añadida se va a multiplicar el pueblo de Dios se va a extender hasta los últimos confines de la tierra y hoy hay evangelio hermano en todas las naciones aún en naciones que están en un reino totalitario en el sindúr político o un 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 régimen intolerante en el sentido religioso como el islam o sea aún en esos países ahí pueblos cristianos casi en la clandestinidad no pueden abiertamente profesar su fe debido a la represión debido a la persecución que existe pero el pueblo Dios ha crecido enormemente en muchos ahí estamos en Chile hay muchos cristianos evangélicos en Chile en iglesia por todas partes Brasil igual en Nueva Brasil en los pueblos hay varias iglesias nosotros estamos en la ciudad de Guatemala que hizo centro la original alrededor de la iglesia hay siete iglesias más de diferentes denominaciones de diferentes movimientos pero el impacto ha sido fuerte entonces que está diciendo este pasaje que en los fines de los tiempos antes de que venga Cristo la primera que un crecimiento notorio en el pueblo cristiano mucha gente va a ser añadida va a ser agregada y la iglesia va a ser explosivo el crecimiento de la iglesia evangélica eso no quiere decir que todos los que ahora sí están en la iglesia de la América son genuinamente convertidos porque se aplica un evangelio donde dice levante la mano a ser que Cristo y Jesús ya se arregló todo y eso no es lo que enseña la Biblia el Evangelio del Reino dice arrepiéntate ¿no? sometete a Dios por ejemplo en el Nuevo Testamento cuando habla del Evangelio no solo habla de creer sino de obedecer y eso no le enseña a las iglesias que son entonces hay muchos creyentes bueno quizás todos ya han invadido las iglesias había infiltración en Guatemala es popular ser cristiano o ha sido hasta ahora porque a veces salen anuncios en los periódicos necesitamos un maestro pero que sea evangélico necesitamos un contador pero que sea evangélico ¿no? es un favoritismo para los cristianos evangélicos de modo que estamos viendo que los filiales vemos antes de que venga Cristo ¿cuál va a ser la primera señal según este pasado? ¿cómo se convirtió? el crecimiento el extendimiento del evangelio alrededor del mundo y claro los medios electrónicos como la televisión aquí no sé si ustedes conectan con enlace pero enlace está en todo el continente es una red de emisoras de emisoras cristianas que en algunos casos día y noche están divulgando el evangelio de los señores de Cristo bueno primera señal le voy a dar otro versículo que está en Hechos Hechos 11 24 eso quiere decir que a semejanza del crecimiento enorme del evangelio en el primer siglo en el siglo que antecede a la venida de Cristo Jesús va a suceder lo mismo lea por favor 11 24 11 24 porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y mucha compañía fue agregada al Señor mucha compañía fue agregada al Señor por medio del ministerio de quien de quien estaba hablando de Esteban de Esteban de Esteban del que más ha sido fue digamos por ejemplo Maratira de la iglesia recuerden que él fue apedreado y fue virtualmente asesinado por algunos líderes religiosos contrarios al evangelio de Cristo entonces ¿cuál es la primera señal? el crecimiento de la iglesia del Señor Cristo y diferentes versiones que usan diferentes palabras como multiplicada o añadir pero si está hablando de un crecimiento inusual de la iglesia del Señor de Cristo en los fines de los tiempos ahora pasemos al siguiente versículo 16 hermano leal otra vez de la iglesia de la iglesia 26 16 vemos que hermano mando lo de a ti Jehová en la tribulación te buscaba derramar un corazón cuando los castigaste bueno ¿cuál es el siguiente viento? tribulación la tribulación no notan ustedes que no hablan nada que Cristo va a venir y va a recoger o va a arrebatar la iglesia simplemente dice en la tribulación te busca y dice siga vuelvo a leer el hermano Jehová en la tribulación te buscaba derramar un corazón cuando los castigaste esa palabra castigaste en alguna versión es cuando los probaste la tribulación hermano no es realmente un castigo la tribulación es una prueba para el prueba de Dios ahí en 2 Corintios 2 Corintios y creo que es capítulo 8 o 9 pero se lo puede exactamente ahí usa la palabra prueba 2 Corintios capítulo 8 versículo 1 y 2 amén dice así mismo hermanos os hacemos a leer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profundo ¿qué dice que es la prueba? ¿qué es la tribulación? la prueba grande prueba de tribulación ¿para qué viene la tribulación? para probar el pueblo de Dios para ¿cómo podríamos decir? determinar quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes ¿no? cuando la cosa se ponga un poco más difícil y uno enfrente de prospecto de ser perseguido ¿no? multa cárcel por la fe ahí se va a conocer los que son cristianos de verdad que no asisten a la iglesia solamente por un hábito religioso hay mucha gente que se ha convertido no de corazón a Cristo sino que se ha convertido a la iglesia evangélica antes iban a la misa dominical ahora van al culto dominical un verso más religioso pero no han experimentado lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento Cristo Jesús ahora Dios somete a prueba nuestra fe diremos eso aquí en 1 Pedro capítulo 1 versículo 6 y 7 yo quiero que participen para que no se aburrida 1 Pedro 1 6 y 7 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora con un poco de tiempo si es necesario tendráis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometidas a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba no fuera se hallaba en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo ahí Pedro está hablando de la prueba de nuestra fe nuestra fe tiene que ser probada es como el oro en bruto el que sacan de las minas que están en el corazón de la tierra tiene que ser sometido a un proceso de refinación a un fuego intenso que hace que el oro se derrita y viene la separación del oro con los demás materiales porque ha sido extractado de la tierra y fue lo necesario para que el oro se purifique y alcance su verdadero valor en el mercado pues así es la fe del cristiano es muy fácil entrar a la mano y llegar a ser patrista con ese que pasar adelante hacer una profesión de fe pero eso no trae los resultados deseados a veces Dios tiene que permitir pruebas luchas ciertas dificultades y ahí se va a determinar quiénes son los verdaderos cristianos ahora miremos los versículos y los vamos a comparar primera de tesadunicencia no, segunda de tesadunicencia es primera de tesadunicencia perdón tres, tres primera de tesadunicencia es tres, tres lo vamos a contrastar con primera de tesadunicencia es cinco, seis hay en búsqueda tres, tres y el otro búsqueda cinco, seis de tesadunicencia la primera de tesadunicencia lea a mi hermano tres, tres primera de tesadunicencia capítulo tres versículo tres a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos nadie debe inquietarse por las tribulaciones que Dios permite en nuestras vidas porque son necesarias dicen que para esto hemos sido ordenados hemos sido ordenados las tribulaciones en la vida del verdadero que sea no son inmediatas no engañemos a la gente haciendo creer que si uno se convierte a Cristo todo se arregla que no van a haber problemas de ninguna ignorancia no a veces cuando uno se convierte a Cristo empieza exactos problemas los problemas ¿sí? sí también la familia se levanta el vecindario se levanta en contra el vino puede ser que uno hasta pierda el trabajo y etcétera etcétera pero entonces es necesario para refinarnos darnos una profunda condición de quienes somos y que valemos en la presencia de Dios ahora le damos 5 o 6 del mismo libro 5 o 6 amén por tanto no durmamos como los demás antes veremos y seamos sobre primero son 6 5 o 6 6 serán 9 entonces perdón el 9 dice porque no nos ha puesto para ir sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto según 3-3 para tribulación pero según si no nos ha puesto para ir es un importante problema de los escatólogos modernos los dos teorías del advenimiento de Cristo es que confunden en la tribulación ¿cómo? la ira enseñan que durante la gran tribulación Dios va a descargar su ira sobre la humanidad y eso no es cierto tribulación e ira son dos cosas totalmente diferentes son dos periodos de tiempo diferentes y aquí notamos en el pasaje estamos leyendo en Isaías que primero viene la tribulación el pueblo de Dios va a ser probado el pueblo de Dios va a ser refinado que durante ese tiempo se va a determinar quienes son los verdaderos cristianos y no los que simplemente se hicieron evangélicos por agradar a la familia o por una conveniencia por algún destino o un interés de orden material de modo que la tribulación es necesaria en la vida cristiana Cristo ahí en Juan creo que es 14 al final dice en el mundo tendréis tribulación más no que más porque yo he vencido al mundo también el apóstol Pablo lo dijo en estas palabras que es el ministerio que por mucha tribulación entremos en el reino de Dios entonces hermanos no piensen ustedes que van a escapar de la tribulación porque la tribulación viene y viene antes desde que venga Cristo es la misma tribulación que la iglesia cristiana ha sufrido a través de los siglos pero intensificada Pablo dijo intensa mucha tribulación y tenemos que prepararnos para poder aguantar para poder soportar debemos estar dispuestos a sufrir si fuera necesario ahora a muerte por amor a Jesucristo están muy callados ya les entró el miedo no pero aquí estoy en el mundo tendréis tribulación más que no temáis no temáis porque yo puedo darles esta noche y no hay tiempo para hacerlo muchos versículos donde dice que Dios va a ser nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones nos va a socorrer va a haber un ayudaje efectiva constante de parte de Dios a los que están dispuestos si fuera necesario a sufrir por Cristo Jesús entonces ¿cuál es el segundo evento en los tiempos del fin? la tribulación la tribulación la tribulación la tribulación la tribulación Gracias.